¿Cómo se llama Godox UL-150? Y la ventaja es utilizar su montura Bowens porque nos va a permitir tener aquí cualquier modificador con montura Bowens. Si se fijan adentro, ahí se ven por esta parte unas rayitas, son los disipadores de aluminio que van a ayudar a que entre el aire y disipe el calor que genera obviamente los 150 watts. Nada más que estos 150 watts se traducen en 1100 watts de potencia. Esta no tiene ningún ruido. Y la ventaja de esto es que este sistema de disipador de calor va a hacer que básicamente no necesite un sensor porque no se calienta lo suficiente para descomponerse y para apagarse. Y la puedes poner aquí pegadita a tu talento en una escena con un micrófono muy sensible y pues como no genera ruido, no hay problema. Eso, entonces tiene un CRI de 96 y un TLCI de 97. Que es altísimo. Que es altísimo y que si estás haciendo cosas súper específicas te van a ayudar un montón. Tienen unos tonos más naturales porque es solo fría, no es magentosa como otras o verde como la Sapture. Este sistema es muy práctico y muy fuerte. Es mucho más sólido que las otras porque entonces le puedes poner modificadores muy pesados y poderla trabajar. Y solamente tiene un conector atrás que es un XLR de cuatro pinas. No tiene ningún control ni incendio apagado en el cuerpo de la lámpara. Además es de las primeras que tiene su nuevo reflector. Con este reflector me va a dar muchísima más potencia que el reflector convencional por todo el juego de espejos que tiene. Y me va a concentrar la luz. Entonces con este reflector, a diferencia de la Sapture, aquí sí voy a tener casi el doble de potencia por la manera en que concentra la luz. Esta parte es una entrada de sombrilla como cualquier flash. El control es similar a la Sapture, tiene prendido y apagado, el canal, te permite controlar varias luces con tu teléfono. Igual que todas las sombras se pueden conectar a corriente directa, o sea tu enchufe normal de la casa, locación donde estés. Es completamente usable en cualquier condición de calor, no de humedad. Te permite utilizarla, como dices, dos o tres o cuatro o cinco en una casa normal, la que sea, y te va a dar una muy buena potencia. Y usando esas luces, con los modificadores que tienes, pues pueden iluminar básicamente cualquier cuarto, cualquier escena. Es mil veces más económico esto que otras opciones. Y hablando de económico, preguntan que cuánto cuesta. 300 pesos.